Contanos un poco cómo seguía tu llegada al club. Llegadas por parte de los técnicos que están ahora y la verdad que buenísimo está. No me pensé que iba a tener otra oportunidad de jugar otro año más. La verdad está muy lindo, lindo grupo, espectacular acá. Y hasta ahora cómo se han preparado a lo largo de esta pretemporada, ya faltan algunos días para el comienzo del torneo. Y la verdad es muy lindo la pretemporada, arrancamos muy bien, estamos todos pensando en la primera fecha. Trabajamos muy bien, hicimos amistosos todos y bueno, la verdad que es muy bien. ¿Y qué es lo que te ha pedido Emilio? ¿Qué es lo que le ha pedido al grupo? ¿Cuáles son las expectativas para este campeonato? Lo que nos ha pedido el profe Emilio es que tratemos de jugar al fútbol. A dos toques, jugar, todo es jugar, jugar, sin tener el fútbol, jugar pelotita parada, tratar de hacerlo mejor, ¿no? Sí, buenísimo. Listo. 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 Listo.